Por falta de competencia y no aportar la verdad, la JEP rechaza la solicitud de sometimiento y niega el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, a Eduard Matos Barrero como tercero civil y ordena enviar sus procesos penales de vuelta a la justicia ordinaria. Eduard, hermano de Carlos Matos, tiene vigente una acusación por homicidio agravado y homicidio en persona protegida, entre otros delitos, los cuales, según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, no cumplieron con el examen de actitud de verdad. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, rechazó la solicitud de Eduard Heriberto Matos Barrero de sometimiento como tercero civil, con la que él esperaba que lo consideraran al beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada. Eduard Heriberto, hermano del condenado Carlos Matos, ha enfrentado varios procesos judiciales por estafa, falsedad en documentos público y privado, concierto para delinquir y homicidio y en mayo del 2022 fue capturado por los asesinatos de los ganaderos Carlos Alberto López Chacón y Diznaldo José Perpiñán, ocurrido el 27 de noviembre en el año 2001 en el municipio de Agustín Codazzi Cesar. Según la investigación, Matos Barrera señaló a López Chacón y a Perpiñán de ser colaboradores de la guerrilla y con base en esa información, miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, lo asesinaron. Sumado a eso, el capturado enfrenta otro proceso por amenazas proferidas entre el 27 de noviembre del 2001 y el 5 de abril del 2019, contra los hijos y la esposa de Diznaldo José Perpiñán. En noviembre del 2018, Matos Barrero presentó la solicitud formal para presentarse ante la JEP. La ratificó en julio del 2020, dos meses después de su captura, y se comprometió a entregar un programa completo de aporte a la verdad respecto a información sobre la AUC. Sin embargo, el Tribunal de Paz considera que su propuesta de verdad es deficitaria o incompleta. Aunque Matos Barrera aseguró que solo aportó dinero a la JEP, las investigaciones en su contra demuestran que su colaboración fue más allá porque señaló a personas de ser colaboradores de la guerrilla, para facilitar la apropiación de las tierras y de ganado a los paramilitares, de lo cual el señor Matos Barrero pudo también obtener beneficio.